Vamos a continuar con un nuevo capítulo de Legend of Zelda Majora's Mask Déjame decirles que si les gusta el video pueden darle click en el botón me gusta y suscribirse si es la primera vez Ahora, se preguntarán por qué tengo cuatro corazones en lugar de tres Bueno, y si todavía no me he enfrentado a ningún jefe, verán Antes de grabar fui a Ciudad Reloj por Alagrima Luna por el título de propiedad de un deck que está en Ciudad Reloj Después fui al Pantano del Sur donde está la sala de turismo del Pantano y conseguí esto La escritura del Pantano Pero ahora no lo necesito Así que Y gracias a la escritura del Pantano me sirvió una flor ahí Que había cerca del centro de turismo Y me fui por una pieza de corazón Y listo, ya están los cuatro corazones ahí juntos Como lo han visto He obtenido varias piezas de corazón en los anteriores episodios Me imagino que se preguntarán eso Y listo, ya está la respuesta Ahora, vámonos a... Estamos en el bosque catarata El agua está emponzoñada Hay mucho veneno ahí Toma Acércate 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 Pero no tanto Estos tipos no entienden Tengo que tomar distancia Como si no terminara de estar diciendo magia Bueno, cayó en el agua emponzoñada Uy Se me fue la mano No me alcanzo a llegar Al menos me quedé ahí Tengo que cuidar de ese... Deku Uy Pude haberle atacado de cerca Pero bueno Por seguridad Listo Una explosión de la nuez Cortesía del Deku Del... Del Indeku Gracias Genial Magia Y llegamos al... A ese lugarcito De por ahí No es esa la marca de los Deku Me gustaría saber si rezan aquí Ah Pues en la canción del... Despertar De los Deku Intentado de ir por ese cofre Pero lo ha de luego Después de terminar el templo Vamos a ir al mismo lugar a ver si puedo conseguir el hada Bosque catarata Allá voy Ya tenemos atajo para bosque catarata en caso tal que no pueda terminar el episodio ahí O en caso de que no pueda capturar nada En ese caso Sí Capturé una A eso le llamo reflejos Para iniciar Si entes voy a... Colocar Por ejemplo esto La nuez Deku Siempre han sido señuelos Las nueces Deku han sido buenos señuelos Y... Me imagino que como Deku Tengo que tocarle el... Sonar del despertar Que por supuesto No me acuerdo Pero tengo unas partituras Ok Ya lo capte Más o menos Tengo a sac Guida D plano ContrampLальных Tengo Mais können Mad Tengo Sports Tengo Tengo Habitat Tengo Tengo Te Tengo 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 ¡Suscríbete! ¡Hasta que al fin pude tocar esta canción! ¡Usss! ¡Suscríbete! Y aquí sale. ¿O era como Deku o no salía? Después de todo era un lugar donde rezan los Deku. Es el templo del pantano. ¡Uy! ¡Casi! ¡Oh! ¡Oye! Bueno... La idea no es caer al pantano al agua como Deku. La idea es ir a oficiar en una flor. Entiendan. Pensándolo bien, voy a equipar una máscara de la gran hada. Y mira cómo queda. Y verán los efectos dentro de un templo cuando hay hadas. El templo del bosque Catarata. También conocido como templo del pantano. Bueno... Y ahí está nuestra primera hada. Hablando de hadas... Ya tenemos una botella con hada, pero... Espérame un momentico. ¿Es que me perdí? Ah, aún hay una hada... Ahí... Estraviada. En el camino pueda encontrar a... Estraviadas. Nah. Mejor no tomo ese panal. Es tentador, pero... ¡Nee! Es un paso de él. Pero paso de él. Completamente. La idea es... Atraerla. Sí, con la máscara de la gran hada. Pues sí, tiene un buen efecto. Tiene efecto. No mires... En este lugar. No hay ya... Ya tengo hada o no. En esta zona. Sí. Ya tengo hada. Ahora... Prosigamos. Prosigo... En el camino. Aunque van a... Voy a tener que lidiar con ese par de arañas. ¡Fui! Tan cerca. Estuvo cerca. En el camino. ¡Qué zorro! Este lugar huele igual que un pantano venenoso. Pues sí. Esa es la fuente del... del empolzoñamiento del agua. Aquí necesitaré una llave El ataque rotatorio de Lekwes Y casi pareció una espada Hablando de esto Vamos a ver cómo va Aún quedan a extraviar Así que vamos Por velocidad, vámonos por donde van las vasijas Oye, dije, ¿a dónde están las vasijas? No un lugar sin hadas por ahí Ya lo tenemos por perdida la rupia Más rupias Más hadas Encontramos una hada extraviada Eso es Vamos a ver cuántas hadas tenemos que encontrar Tenemos cuatro de quince Pero necesitamos más el Dekwes En estos lugares Con ese pantano tan venenoso Necesitamos C-Ref Vayamos por aquí Vamos a ver si podemos dar por el cofre Necesitaremos flechas Por lo que veo Sí, aquí completamente podemos Ya obtenemos nuestra primera llave pequeña Y vámonos a esta flor Para Ir por esta otra flor Por la flor Dekwes Y esa flor da mal rollo Llegamos Y a su justa medida Aquí vamos con esas tortugas Pues Que no Necesitamos Necesitamos Toma Vamos a ver si podemos Por eso es Gatos de todas las Que quieras Mal calculado Buen tiro Dekwes Así es como los Dekwes Pelean En teoría Sí, derrotamos A esas tortugas Y tenemos un cofre Grandísimo O solo es un cofre De 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 Ya tenemos un mapa para así conocer el perímetro más o menos, pero no nos podemos guiar por completo sin una brújula. Un mapa solamente es como una representación de un sitio, solamente por verificar. Aquí es demasiado alto como para ir con una flor de truco, así que regresamos, así que nos devolvemos, porque nos devolvemos. Si no me hubiera quedado apagado, si no me hubiera detenido, a esta vez sin detenernos. Y salimos, y nos vamos al otro lado. Un momento, por esos perímetros hay una hallada, ¿estabía? No lo puse a ver. Pues me imagino que en el otro no, porque es un cuarto bastante cerrado. Sí, sí que había, pero regresaremos muy pronto. Eso se lo aseguro. Por ahora, centremos en ir a otros sitios a buscar llaves pequeñas, a buscar básicamente la llave del jefe. Tal vez si derrotamos a esas plantas, tal vez entregamos a las hadas extraviadas. No, aún no. Y tenemos todavía cuatro. Bueno, tal vez luego podamos volver a encontrarnos. Sí, volveremos a encontrarnos a las hadas. Ok. Aquí hay hadas también. Ah, encontramos una encartulada en una botella. Parece bastante ligero. Bien, no te quedes ahí. Bueno, pues sí. Esta ya puede ser un poquito gorde, pero es de gran ayuda. Puede ser un poquito grosera, pero es de gran ayuda. No podemos meternos en el agua por las aguas ponzoñosas. Aquí tenemos a la araña, a esa escultura. Acerquémonos. Y con un disparo, la derrotamos. Necesitamos la ayuda de un palo de Q. La quinta hada extraviada. Listo, ya tenemos camino despejado. Tenemos que correr. Oye, cámara, por favor. Sería mucha ayuda que no. Necesitaría su ayuda. La puerta. Vámonos. Una puerta. Luego. No, mejor dejo la espada. Tenémoslo ahí. Por el momento. Ok. Esos no los podemos combatirlos por ahora. Como humano. Sino como dejo. Toma. Toma burbujamos. Apuesto que debe ser la brújula. O las flechas. O las flechas. Spoiler. No me hagan caso. Me encanta cuando el de Q le tiene un cofre. Si, la brújula. No hay hadas. Aquí. Aquí sí las hay. Hay una pero luego las podemos rescatar. Tenemos prácticamente todos los días para eso. Excepto cuando ya regreso el tiempo. Con la canción del tiempo. Vamos a ver si como un link de Q podemos derribarlo. Con sucesos. No. Necesitamos acercarnos. Y. Toma. Genial. Y llamamos a un hada. Si. La sexta hada. Seis hadas. Seis. Oye. La idea es el palo. No. La máscara. Uy. Ah. La abeja. Se molesto. Se molesta. Pues si. La abeja. Esa abeja. Si que era bastante molesta. Oye. Oye. Deku no. ¿Recuerdas? Al menos en la máscara de la gran hada. Y es. Y el palo Deku. Oye. Necesito enfocar. Gracias. Listo. Saltamos. Saltamos. Ups. Si no fuera por estos cosos. Imagínate. que. Uy. Pudiera haberlo pasado. Si. 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 No lo estás. Podemos pasarlo. Que. Podemos hacer. Vamos. y tenemos que quemar antes de que se queme la el palo de bueno se quemó el palo de recuperar menos quemamos el momento más tanto de sí recuperamos los cuatro palos de y vámonos al piso de arriba ten cuidado siento en la presencia maligna cerca pues sí bueno esos costos molestan esos costos con esos costos no puedo llevar la antorcha en paz necesito más bien necesitaremos una antorcha exploremos los sitios a ver si encontramos esos costos molestos cofre sí vale la pena bueno vámonos con los palos de cofres de hadas extraviadas no son grandes llaves ni nada por decirlo solo básicamente grandes hadas y abrimos camino fuera palo de cofres donde entraremos el juego sí hadas extraviadas encontradas la séptima soy más interesado tan interesado en el modo historia tanto en el modo historia como como en las hadas extraviadas y la máscara también influye mucho porque así puedo he oído que se puede encontrar he oído que se puede encontrar la máscara de un espíritu de un espíritu legendario casi al final de las máscaras estas libéralas son molestas a la hora de combatirlas a la hora de combatirlas necesitaremos un difícil juego pero no podemos hacer mucho aquí es donde vengo esas líneas me hicieron regresar luego me encargaré a enfrentarme a esos bichos más palos de cú, bien dígame que no tengo que, espero que no tenga que ir con el faldo de cú a este sitio espero, tranquila que ya voy en cuanto consiga las flechas voy a recoger hombre necesito ser humano de nuevo como digo no puedo saltar mucho muchas gracias ok no, no voy a ignorar mucho esas matas, esas plantas después de todo me dan palos de cú me imagino que seguimos ya seguimos y me interese recoger luego esos bichos van a hacer un dolor de cabeza me interese No les pude dar Más astutos de lo que creí Me lo paso porque me lo paso Más bien voy a dejarlo por aquí Mañana no No el otro día Y eso es todo por hoy Si les gustó pueden darle click en el botón me gusta De acá abajo si es la primera vez que es Uno de mis videos suscríbete y sube videos Todos los días de acuerdo al horario de mi canal Antes de despedirme Puedo enviarles saludos A Muchas gracias a todos Por sus comentarios Un saludo a todos y a todas Y nos vemos la próxima Hasta luego Un saludo a todos y a todas Gracias por ver el video.